¡Hey! ¡Bienvenido a Doxomix! En este video jugaremos a adivinar la caricatura solo con emojis. La cosa es simple, en pantalla aparecerán 3 emojis y tendrás solo 10 segundos para adivinar de qué cartoon se trata. Pero no te confíes, pues poco a poco iremos subiendo de nivel. Recuerda que si comentas correctamente por lo menos 6 de ellos recibirás un corazón y podrías ser saludado en el siguiente video. Además en pantalla aparecerán varias letras las cuales forman un mensaje secreto. Y si eres el primero en descifrarlo y ponerlo en los comentarios tendrás una mención especial. No hay duda alguna que Regular Show es uno de los cartoons más originales que han salido en los últimos años. Pero claro que toda esa grandiosidad no sale de la nada, ya que al equipo que desarrollaba este programa le tomaba 9 meses de arduo trabajo solo para realizar un solo episodio. Que loco ¿no? Es Steven Universe Future. Para todos es triste cuando uno de nuestros programas favoritos se acaba. Por eso cuando Steven Universe Future fue estrenado, todos nos volcamos de la emoción. Y bueno, esta continuación a la historia original ni siquiera estaba planeada inicialmente. Y fue debido al éxito del primer show que se hizo esta bien merecida segunda parte. Deja un like si te gusta Steven Universe. Si ya eres un chavo ruco probablemente habrás visto el show de Kakdok. Y si de plano estás muy chamaco y no sabes de lo que hablo, déjame decirte que esta caricatura narraba la historia de un perro y un gato que vivían unidos en un mismo cuerpo. Y aunque la idea puede sonar algo extraña como original, en realidad parece que fue inspirada en un corto animado de hace 100 años, pues en él podemos ver a una criatura igualita peleando consigo misma. ¡Claro! ¡Es Bob Esponja! ¡Todos, absolutamente todos nosotros sabemos quién es Bob Esponja! Es más, estoy seguro que hasta el más rudo de los rudos ha visto este show por lo menos una vez en su vida. Algo curioso con Bob Esponja es que en un principio no se llamaría así, sino que se había pensado en el nombre de Spongeboy. Así como lo oyes, pero como ya había un producto de limpieza registrado con ese nombre, le cambiaron el boy por Bob. ¡Qué trucazo, ¿no? ¡Son los osos descandalosos! ¿Te habías dado cuenta que en este show los osos siempre toman café por las mañanas? Por cierto, existe un anime japonés llamado Café del Oso Polar, en el cual se narran las aventuras de tres osos, uno polar, un panda y un grizzly. Claro que cuando se le cuestionó al creador de escandalosos y le había copiado la idea, dijo que nunca había oído del otro show y que era una simple coincidencia. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ah, bueno, la verdad es que sí se parecen muchísimo, pero ¿tú qué opinas? ¿Fue coincidencia o plagio? ¡Te leo en los comentarios! ¡Es el show de los pica piedra! Los pica piedra ya era una caricatura vieja cuando yo era un niño. Pero aún así, muchos crecimos viendo este que sin lugar a dudas, es uno de los mejores shows animados de toda la historia. El piloto de esta caricatura fue creado en 1959 pero nunca fue televisado, y de hecho estuvo perdido por décadas, hasta que fue encontrado en los noventas y finalmente estrenado en TV casi 40 años después. Son los padrinos mágicos Cuando se crea una caricatura, los personajes en la mayoría de las ocasiones sufren de muchos rediseños, y está más decir que al principio no se parecen en nada a lo que acaban siendo, y tal es el caso de los diseños originales de los padrinos mágicos. Lo que cabe recalcar es que el peinado de Wanda no sufrió muchos cambios, pues de hecho está claramente inspirado en el de Vilma de los Pica Piedra, ya que en sí es un homenaje a este clásico. Obviamente son los Simpsons. Si hay un show que marcó un antes y un después en la televisión, ese es los Simpsons, pues cuando salieron al aire no existía nada como ellos, de hecho fue la primera serie animada en hacer críticas sociales de una forma divertida y audaz. Cuando Matt Groning creó a los Simpsons, quería que la familia destacara de las demás caricaturas, por lo que decidió hacer a los personajes de un color extraño, y fue entonces que uno de los animadores sugirió el color amarillo y a Groning le encantó. ¡Claro! ¡Las maravillosas desventuras de Flapjack! Esta caricatura fue emitida en Cartoon Network entre 2008 y 2010, y trataba de un niño llamado Flapjack que fue criado por una ballena parlante. En varias ocasiones se le comparó con Bob Esponja, y no porque los personajes se parecieran, sino por el tipo de humor que incluso fue llevado a niveles absurdos, por lo que esta serie apenas llegó a las tres temporadas. Algo bastante interesante es que del equipo realizador de esta serie salieron creadores de cartoons como Regular Show, Adventure Time y Gravity Falls. Es She-Ra y las Princesas del Poder Por si no lo sabía, She-Ra and the Princess of Power fue una serie animada de 1985, por lo que la que sale en Netflix se trata de un reboot. Por supuesto, muchos de los antiguos personajes regresaron para esta nueva entrega, pero con un diseño diferente para hacerlos más acordes a nuestros días. Y sinceramente, a diferencia de otras caricaturas rebooteadas, esta no ha estado nada mal. Los saludos en esta ocasión son para José Benjumia, Bastián Delgado, Gael Reinaga, Einar Explora TV, Emiliano Patiño y el saludo especial para quien descubrió el mensaje secreto Mueve de la pancita, es para Quentic GD. Muchas gracias a todos por participar y les mando un enorme abrazo. No olvides contarme cuantos pudiste adivinar, déjame un comentario o escríbeme en mis redes sociales, suscríbete y activa la campanita. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.